hola amigos en esta ocasión les quiero mostrar el truco de cómo podemos desactivar la alarma para que no haga ruido al momento que la laqueamos en un vídeo anterior les mostré cómo programar el control en los carros nissan y este también es para los carros nissan el método cómo podemos desactivar tu alarma para en el momento que la que amos tu carro no suene como podrán ver ahorita al deslaquear los carros nissan no suenan pero a la carlo hace el sonido ahorita lo que les quiero compartir es un truco como evitar que cuando la que amos nuestro carro se escuche ese sonido por cualquier motivo que usted tenga este truco le va a servir ahorita podemos ver que el carro suena cuando lo laqueo y al deslaquearlo no hace ruido ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacerle para que no haga ruido al momento de la que arlo lo que tenemos que hacer es presionar los dos botones el de cerrar y abrir por unos segundos aquí el truco ya debe de estar listo para que trabaje vamos a calarlo como pueden ver ahí lo estoy laqueando en el botón de arriba a ver si alcanzan a apreciar y no está sonando el de abajo lo estoy deslaqueando lo estoy laqueando ahora si queremos volver a poner el sonido para atrás lo que tenemos que hacer es el mismo procedimiento presionar los dos botones al mismo tiempo por unos segundos y ya quedó listo lo laqueamos está el ruido lo deslaqueamos y también si se dan cuenta que al hacer ese truco deslaqueamos el foco no prende miren laqueamos el foco prende deslaqueamos y prende el foco también vamos a hacer otra vez para atrás presionamos por unos segundos ya hizo la señal de que ya está activado para que no haga ruido al momento de laquear ahí lo activé la alarma pero no hizo ruido y la desactivo pero se dan cuenta que tampoco el foco prende al momento al activar el foco prende al desactivar no prende este truco es para que su alarma no suene y también no le prende el foco al momento de deslaquear es para si quiere que alguien no se dé cuenta cuando va a salir su carro en la noche y cuando llega otra vez nadie lo escuche vamos a ponerlo para atrás como lo teníamos nosotros porque no lo queremos dejar así queremos que haga ruido nosotros todo el tiempo pero en caso de que usted necesite que su alarma esté callada todo el tiempo ese truco funciona listo ya la tenemos activada normal para que pite y para que deslaquee y prenda si te gustó el video no olvides compartirlo te voy a dejar en la descripción el link del video como puedes activar el control de un Nissan recuerda este truco es para los carros Nissan también y no olvides suscribirte al canal compartirlo con tus amigos seguirme en mi Facebook Mountain Eagle Channel deja tu comentario y nos vemos en el próximo video gracias gracias